Mi nombre es Diego Estarópolis, soy de Lugano, tatuador de hace más de 20 años. Empecé en los 90 en el Mercado Central cuando muy pocos sabían de qué se trataba esto. Hoy tengo hechos miles de tatuajes en un local donde laburan varios de los mejores tatuajes del país. Mandinga es sinónimo de rock y fútbol, organizamos la mejor convención de tatuajes que se hace en la actualidad y hacemos trabajos solidarios apadrinando pueblas rurales y lo más importante de todo esto, nos divertimos mucho. Los invito a conocer desde dentro el mundo Mandinga. Entren que no van a querer salir. Mi nombre es Pablo Migliore y vine a Mandinga a terminarme el brazo. Me ha tocado estar en un penal. Como siento yo que fue injusto, me devolvió el valor de la vida. La gente de carajo, primero de todo. Buja tinta china ahí, a ver si sale, a ver si sale. Es una pelota toda desgastada, toda rota. En parte se ve los gajos pintados, en parte no tiene gajos. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien vos? Mi nombre es Pablo Migliore y vine a Mandinga a terminarme el brazo y mi tatuador va a ser Alfonso. A los diez años empecé a jugar en Boca y de ahí elegí jugar al fútbol. La gente de vuelta a Nadia y el arquero Migliore. ¡Migliore impresionante! ¡Impresionante atacada de Migliore! ¡El loco Migliore! Ha sido de público conocimiento. Me ha tocado estar en un penal. Pablo Migliore, el portero de San Lorenzo de Almagro, el equipo del cual el Papa es hincha. El arquero del equipo azulgrana se encuentra entre rejas, tras haber sido detenido poco después del encuentro que su equipo disputó ante el Newell's Old Boys. O intentan reunir pruebas que vinculen al arquero con un miembro de las barras bravas de Boca Juniors. Y por ahí para algunos es una marca desagradable y a mí me hizo recordar muchos valores de la vida y he empezado a valorar muchas cosas que antes por ahí no las tenía en cuenta. Pablo Migliore lo aseguró en su casa de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, donde se reunió con su familia tras los 40 días de detención en la cárcel de Ceyza. Está viendo de que el momento iba a llegar, de que me iba a poder reencontrar con ellos, porque hay un Dios, más allá de que haya una justicia, hay un Dios y yo confío en él. De sentir el precio que tiene la libertad de una persona. Para uno es algo normal y por ahí en mi caso, que como siento yo, que fue injusto, me devolvió el valor de la vida y de muchas cosas más. Él quería un dibujo de algo relacionado con la justicia y le presenté una foto, una escultura de la dama justicia, se llama, o Libra. Vamos a hacer todo el brazo más adelante, todo con tema de justicia. Todo lo más realista posible, todo en tonos de grises y con un poquito de blanco. Hice dos transfer, uno más claro y otro más oscuro. Más oscuro para guiarme a la hora de hacerlo, para ver bien todos los tonos, todos los contrastes. Y el más clarito era para sacar bien las líneas, para saber por dónde iban las líneas y poder hacerlo más fiel a la realidad posible. Habitualmente veo muy poquito la tele, realmente, no la veo nada. Pero de un casual sí que lo vi hace tiempo en las noticias a él, sí sabía quién era. La idea es más que nada porque tuve un suceso en mi vida que creo que me marcó y me gustaría llevarlo en la piel y que tenga un final feliz. Y también depende de cómo es la cosa. Yo no soy del palo. Yo no soy de ese palo. Me tocó, listo. Pensaba en el momento, eso no llegué a pensar en nada. Pensaba en mi familia, nada más. Es lo único que quería. Lo único que te cae la ficha es cuando vos ves que prendés la tele y se lesionó Messi. Y todo el mundo está hablando de eso. Y ahí te cae la ficha. ¿Entendés? Como que decís, loco, pero yo estoy acá. En la vida, sí, la gente está la suya. Yo estaba en la mía. Entrenaba, trataba de que pase el tiempo. Y esperando alguna noticia buena. Lo ponen como caución. No es fianza. Nací en Ramos Mejía. Vengo de una familia de madre y padre. Somos tres hermanos. Después de parte de mi mamá, tengo tres hermanas más. Nada, mi viejo todavía una familia futbolera. A los 10 años empecé a jugar en Boca. Y de ahí elegí jugar al fútbol. Hoy me arrepiento porque me gustaría tener más estudio, un título, algo, una educación. Y sentirme orgulloso de poder decir a mi hijo que termine la secundaria y servir como ejemplo. Pero también en ese entonces había que elegir. Y con 10 años elegí jugar al fútbol. Le dediqué mi vida. Me siento bien por haber hecho eso. Creo que fue la mejor decisión que tomé. Estoy casado del 2009, pero la conozco a mi señora hace 6 años. Tengo tres hijos, Tomás, Santino y Vito. Y juegan, sí. Juegan al bar y se están despotricando el vicio ahora. Pero más que nada porque por el padre. Yo quiero que ellos sean felices y que si es con el fútbol bien y si no con lo que ellos elijan, para mí va a estar bien. El hecho de tener una obligación, porque bueno, vos ya pasás a ser un jugador profesional donde firmás un trabajo, firmás un contrato y estás trabajando. O sea, porque también está el que derrocha y el que tiene una buena compañera y bueno, es ser ordenado en tu vida. Tienes obligaciones. Ya tengo una familia, tengo hijos. Trabajo para eso. El puesto del arquero es un poco eso. Es aguantar lo que venga, tripa corazón y siempre cara de feliz cumpleaños. Si hacés las cosas bien, te queda un buen pasar. Anécdotas y algún que otro amigo. Cuando vos dejás de jugar, el teléfono no suena más. Cuando vos dejás de jugar, hacés la cola para la entrada del boliche, hacés la cola para todo. Y es un poco todo, ¿no? O sea, sí son las reglas. Pero uno es consciente de que uno no tiene que ser lo que demuestra, sino lo que siente. Si vos le demuestras a la gente, la gente me ve a mí y piensa que yo soy el que está dentro de la cancha. El que pone cara de perro, el que es loquito. Y nada que ve. O sea, hay que saber encontrarse cómodo en un lugar y buscar la manera de sentirse bien. En ese sentido que vos me decís, ¿cómo es estar adentro de una cancha con 50.000 personas? Bueno, estás acostumbrado, pero vos también tenés que sentirte fuerte. Porque si sos débil de la cabeza, primero que no llegás. Tenés que ser fuerte de la cabeza. Cáncer, pero insumos para tatuadores. Máquinas, agujas, pedales, punteras, repuestos, sanidad de higiene. CancerPeroTattoo.com Viví una aventura única. MandingaPainball. Festejos, cumpleaños, despedidas, juegos diurnos y nocturnos. Club Deportivo Español. Avenida Asturias 2800 Capital. MandingaPainball.com Bueno, estamos en Mandinga, Tatu, con la gente de carajo. Muchachos, antes que nada, muchas gracias por recibirnos. De cara al segundo Luna. Quería saber, más que nada, cómo se sienten parados en esta ocasión para el Luna. Sí, qué sé yo, es todavía nuevo para nosotros, no es la segunda vez, casi como la primera. Creo que uno piensa que se va a acostumbrar ya a estas cosas, pero sigue siendo toda una emoción. Muy movilizador, por lo menos para nosotros como banda. Todo un gran desafío, como que nos empuja a querer hacer algo lindo, algo grosso. Creo que por lo menos toda la familia ahí carajera se lo lleve el recuerdo para siempre y tratar también de registrar cosas. Creo que es un buen momento como para poner ahí toda la carne del asador y ir ya con toda este segundo Luna Park. Como fue el primero, siempre la excusa es presentar un disco. En este caso es Frente a Frente, el último disco que salió en la primavera de 2013 y que todavía no cumplió un año y ya la verdad que ha crecido un montón. Tatuajes, el más querido. Mis hijas, acá los nombres de mis hijas como que tienen esa cosa, ¿no? Hay muchas cosas que fueron evolucionando, en muchas épocas, las épocas también, los primeros que te hacen, los amigos que aprendían a tatuar. No sé, todos tienen ahí, son todos queridos, los que se hace uno empezando ahí con la aguja. ¿Ese es uno de los primeros? Este es el primero, total. ¿Y el primero de todos? A ver si sale, a ver si sale. ¿Edad? Y 16, 17, más o menos, 86 por ahí. Como siempre hablamos, una cosa es tatuarte ahora y otra cosa era, ¿no? Hace 20 años atrás y con la variedad, la cantidad, cómo evolucionó la técnica, cómo evolucionó el tatuaje en general. Así que, qué sé yo, y es un vicio también, ¿no? La verdad que yo fui el que más tarde arranqué a tatuarme. Ellos estaban súper tatuados y siempre decían, dale, guacho, dale, cuando te tatuamos, ¿no te tatuas? Aparte, blanquito, los tatuaron me decían, vení, todos me querían tatuar. De chiquito, de ver ahí bandas, ¿no? Las bandas, las portadas, Bayo Hazard, ¿no? Stuck Moskos, que eran todas bandas así que, va, por lo menos. Estás usado. Sí, sí, pero era como un poco volviendo a esa pregunta de, va, o eso que charlábamos de la estética o no, pero es como parte de una elección de vida, de gustos, de un montón de cosas, como una declaración también, ¿no? Hasta el principio me da decir, ¿no? Como tener un tatuaje, cómo lo tenés, dónde lo tenés. En ese momento, por lo menos, era una elección y era como que, viste, la gente de la casa, el vecino, y era como, no, te tatuaste y ahora, y el laburo, claro, y el laburo salió bien. Sí, nosotros nos la jugamos, que ellos tuvimos ahí quizás el ángel ahí que nos acompañó y pudimos dedicarnos a la música y que nos salga bien. Era como que, bueno, había que jugársela, era otra época, había que jugársela. Hoy es más normal, nos vienen a ver padres con hijos, nos vienen a ver y están los dos tatuados y se hacen hasta un tatuado de pacto, así, entre familias, ¿no? El padre de él se tatuó de grato también, como digamos, es como que... Todo cambia también, la verdad, como esto que hablábamos, que antes tenés un tatuaje, era como hacer un poco, que te marginen parecía, ¿no? Como un reventado. Y hoy pasó a ser totalmente lo opuesto. Si vos te fijás, lo primero, a Tinelli. ¡Veja, veja! ¡Veja, Tinelli! Todo gracias a Tinelli. Antes era algo chiquitito, ahora van los pibes y ya se piensan en toda una manga. Bueno, buenísimo, chicos. Muchas gracias por recibirnos. Los dejo que inviten al Luna. Bueno, cómo no, acá, carajo. Invitanos a todos el 14 de junio, sábado, a ver nuestro Luna para ir frente a frente, presentando en vivo. Más información, carajoweb.com. Gracias, Mandinga. Nos vemos por el local algún día, ¿eh? Nos vemos. Al regreso en Mandinga, Tattoo. Objetivo de gente que me decía, me chupa un huevo volver a Boedo, me chupa un huevo la Libertadores, pero yo no me quiero ir al descenso. Y por ahí uno dice, van a ver, terminan, se van a la casa, y les chupa un huevo todo, ¿no? Yo me llevaba el laburo a mi casa. Es una pelota toda desgastada, toda rota. En parte se ven los gajos pintados, en parte no tiene gajos. La peor experiencia dentro de una cancha, y hay mucho, pero más que nada que es el hecho de perder un partido que signifique algo para vos. Porque muchas veces uno se pone en la camiseta de un club y es lo que más defiende. Pero en juego siempre está el prestigio de uno. Yo me atajaba en Boca, un partido con Fluminense en cancha de Racing, patear de Fluminense, se me pone un defensor adelante, la pelota se me mueve para acá, me hace así, yo me muevo el gol. Y como que de ese día, me quedó. Fue un gol, boludo. Un gol que... Pero por las circunstancias de una semifinal de Copa Libertadores, después fuimos allá, perdimos, quedamos afuera. Creo que... Estaba en juego mi prestigio. Y era lo que más me dolía. Más allá de que estaba jugando para Boca y todo lindo. Pero a mí me dolía a mí. Siempre pensé en completar objetivos. Ponerme en la cabeza un objetivo y sacarlo adelante. Creo que con San Lorenzo jugamos la promoción. Y creo que fue un... El día que como que zafábamos de todo. Fue algo muy lindo, pero más que nada por el hecho de haber cumplido un objetivo de gente que me decía me chupa un huevo volver a Boedo, me chupa un huevo de la Libertadores, pero yo no me quiero ir al descenso. Cambio todos los campeonatos que tengo, pero no me quiero ir al descenso. Cualquier cosa, no me quiero ir al descenso. Y creo que vos te pones en la piel de alguien y dices, loco, yo no puedo. Yo no puedo. A ver, yo me acuerdo que terminamos un partido con Independiente que empatábamos y fue el día que quedamos en promoción. Y por ahí uno dice, a ver, ¿está? Terminan, se van a la casa y les chupa un huevo de todo, ¿no? Yo me llevaba el laburo a mi casa, o sea... Me re dolió esa sensación y creo que también por eso lo disfruté. Vino a Monclocia. Una experiencia más. Estuvo bueno porque jugué en una liga que yo nunca pensé que por ahí iba a jugar, jugando una pre-champion. Llegué, jugué un partido y salí campeón. El primer partido que jugué. Porque era la final de la Copa de ahí y ganamos por penales. Y después trañaba mucho. En mi caso particular, yo soy futbolista. Y yo, mientras más sueños pueda cumplir con el fútbol, mejor. Se lo hice entre esta parte, entre brazo y antebrazo, digamos, que es la peor parte. Es donde te pilla el juego del codo y es donde más se mueve y más riesgo tiene de curar bien. Se puso un anestésico. Una crema, una crema se pone dos horas antes. La mantienes en fin y hace efecto no se siente tatuado. Te modifica que capaz que la piel está más dura y efecto, según a quién, le hace realmente nada. O sea, hay gente que se entera de todo. Yo, por ejemplo, cuando me tatué la garganta, me puse y no me hizo absolutamente nada. Me enteré de todo desde el primer minuto. Más, con más acartonada está. Siempre se queda un poquito más acartonada la piel. Después de 10 años sin interrumpidos organizando la convención de tatuajes más importante de la Argentina, llega a lo que será uno de los eventos más espectaculares a nivel mundial. En el 2015, Mandinga Tattoo Show destroza la rural. Se parte de la historia y vení a tatuarte con los mejores artistas nacionales e internacionales. Shows en vivo, concursos, elección Miss Tattoo, seminarios y mucho más. 6, 7 y 8 de marzo de 2015 en Avenida Santa Fe 4363, Buenos Aires. No te pierdas el onceavo Tattoo Show en la rural. Hoy vino un muchacho a tatuarse una pelota con la bandera argentina así toda desgastada. Un loco del fútbol, la verdad. Un pibe copado. El chabón no hablaba mucho de fútbol, yo no. Nada de fútbol, no. Pero bueno, buena onda el pibe. El diseño de otra juele. Es una pelota toda desgastada, toda rota. En parte se ve los gajos pintados, en parte no tiene gajos. Estaba bueno. La verdad, muy divertido de serlo. Sí, mucho detalle. Sí, mucho detalle. Y llevó tiempo hacerlo. Y llevó tiempo hacerlo. Estoy contento. Pero me digo, ni por más. Así que vamos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si me estés puteando vos no me vas a poder quebrar, yo te voy a quebrar vos. Acá ahora hay 5 o 6 hinchas de River que me han recontra mi puteado y ahora... ¡Gracias por ver! Una birome, todas dos veinte, iba a la pared de una y me hizo una P acá en la pata y fui el conejito de India de mi hermano. La verdad que mi hermano no funcionó como tatuador. No, porque encima agarró bien porque lo hizo con tinta de birome y todo. Pero después me hice un tribal para un amigo que estaba sin laburo y le dije loco, tatuó a mi. Ya fue. Y ahí arranqué haciendo el tatuaje. Todos los tatuajes míos tienen un significado y también una manera de verlo un poco especial, ¿no? Porque por ahí no coordinan entre sí. No me fijé mucho en la estética, no soy de fijarme mucho en la estética de que te queda lindo, te queda mal, te queda bien. Un tatuaje me lo hago para mí porque por ahí soy una persona que no soy muy demostrativo con las palabras. Pero con las personas que quiero y con las personas que significan mucho para mi vida, los llevo en mi piel. O sea, a nadie le gusta que los puteen. Yo vi una vez una frase que decía, tu odio me hace imparable y siempre me lo puse en la cabeza. Que mientras vos te pones peor, yo me pongo el doble. ¿Vos solo quise? Loco y medio. Y así. Y siempre busqué eso. Pero en el buen sentido, ¿no? Tratando de que el que esté enfrente mío se dé cuenta de que por más que 50.000 personas me estés puteando, vos no me vas a poder quebrar. Yo te voy a quebrar vos. Yo voy a salir, yo te voy a pasar por arriba vos. Y vos lo sentís sin que tengamos contacto. Acá ahora hay 5 o 6 hinchas de River, que me han recontra mi puteado. Y ahora... Es así, pero es así en todo. Uno por eso tiene que tener la cabeza abierta como para decir, si a mi me sirve, que me voy a enojar. Me voy a enojar. A ver, es lo mismo. Abrazo de Alfonso. Y el tatuaje terminado quedó bien. Por la zona en la que está me gustaría haberlo curado realmente. Esa es una zona muy complicada. Se supone que para que cure bien no podrías flexionar el brazo, ¿viste? Y si lo va a entrenar, va a hacer cualquier cosa, pues... Me gustaría haberlo curado para ver que curó bien. Bueno, acabo de terminar mi tatuaje. La verdad estoy muy contento. Creo que ha hecho un gran trabajo y seguramente me van a volver a ver para venir y terminarme todo lo que falta. ¡Gracias por ver el video!